¡Ey! Llegaremos a ese partido, a ese clásico Pero, madre mía, el calendario que tenemos ahora mismo Aquí en febrero y comienzos de marzo Es de locura Es de locura, ¿vale? Lo bueno Que si todos los partidos fuertes vienen y vengan ahora Después Podremos tener La Champions Y los partidos de liga no serán también tan complicados como La Champions, ¿no? Y podremos hacer rotaciones, podremos sacar al equipo suplente en esos partidos En fin Vimos que en el episodio anterior el equipo mejoró, ¿no? Con el 4-3-3 con tensión Ese que veníamos utilizando en los últimos años en modo carrera Pero, bueno, este año me había animado a jugar más ofensivo Y ya veis que no Que es que no Al menos para la simulación Eso es algo que no sirve Tenemos oferta por Dani Gómez 1.100.000 Vamos a aceptarlo No se va a ir Pero, bueno, yo acepto la oferta, ¿vale? Que es lo máximo a lo que puedo aspirar en este momento Un segundo Vale, tío Se ponen a hablar No sé, hay gente ahí gritando Ya está Bueno, ya está He cerrado la ventana Pero creo que se sigue oyendo Espero que no se haga el vídeo Eh... Tenemos partida contra el Atlético de Madrid Partido de ida de las semifinales ¿Vale? Es la copa Estamos a dos partidos de la final No vamos a arriesgar Lo más mínimo Equipo titular Y a intentar ganar al Atlético en casa, ¿eh? Y digo intentar porque, a ver Atlético... Puede... Puede crear problemas, ¿eh? Parece que no Pero podría... Podría llegar a crear problemas en este derbi Derbi copero Y gol de Gareth Bale Gol de Gareth Bale Que tiene un pie fuera Por cierto, para el episodio Para... Cuando acabemos la primera temporada Estoy pensando que la segunda temporada, ¿vale? La vamos a comenzar en esta temporada Y diréis, ¿cómo es eso? Pues sí, en el directo ese que haremos Para comenzar la segunda temporada Empezaremos en esta Para gastar presupuesto de esta temporada ¿Vale? Creo que es una buena idea Quiero que me dejéis vuestra opinión en comentarios Pero... Creo que es... Creo que es bueno Porque tenemos 200 millones Y si, por ejemplo, la próxima temporada Queremos hacer tres fichajes de 100 millones Pues igual no nos llega ¿Vale? Igual no nos llega Así que podemos fichar ahora Gastar el presupuesto Que tenemos ya de esta temporada Y ya los jugadores llegarán La próxima temporada, ¿no? Eso lo iremos viendo Quiero que me dejéis en comentarios Vuestra opinión Pero creo que es buena idea Vale, hemos ganado 1-0 al Atlético No es un gran resultado Pero... Es una victoria Y no hemos encajado en casa Queda el partido de vuelta Y queda toda la eliminatoria por decidir Cross, cinco meses Coxys fracturado Problemas 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 ¿Quién entra? Entra Asensio Y es Isco El que va a pasar al medio ¿Vale? Vamos a hacer este cambio Problemas Cultura lesionado Cross lesionado Problemas Problemas Sí, problemas ¿Quién va a ser el suplente ahora? Pues... Vamos a echarle un ojo Estaba Villalba por ahí Así que ya será Villalba ¿Será Villalba nuestro jugador de la cantera El que juega ahí como medio centro? MCD y medio centro También Marcos Llorente Entiendo que... No, mira, Marcos Llorente Solo aparece en medio centro defensivo Pues... Pues Marcos Llorente se quedará más atrasado Y Villalba será el que esté más adelantado De los dos Vale, bien Pues nada Villalba es el jugador Que más importancia está teniendo Ahora mismo en el equipo ¿No? De los canteranos Bien, bien Ya llegará Llegará alguno mejor que Villalba Villalba no tiene potencial máximo Villalba Está limitado Y los de potencial máximo Ahora mismo tenemos un par de jugadores ¿Verdad? Si no me equivoco Interesante es en la cantera Creo que son estos dos ¿No? Ya con Palacios y Jordan Mitchell Los dos jugadores Ahí con buen potencial Y con buena media ahora mismo En el equipo filial Ya los subiremos ¿Vale? No hay ninguna prisa Jugamos de nuevo Contra Atlético de Madrid En el mes este Que tenemos aquí Partidos importantes Todo el rato Vamos a ir con el equipo titular Y jugaremos con los suplentes Contra Sevilla Diréis ¿Qué es eso? ¿Qué locura es esa? Pues Pues es la locura que hay ¿Vale? Es que tampoco podemos hacer otra cosa Bueno Vamos a ir con titulares ahora Y a ver cómo llegan al partido de Sevilla A ver cómo llegan al partido de Sevilla Si llegan bien Igual juegan No lo sé Juega Asensio de extremo izquierdo a Isco Pasa al medio Juega Keylor en la portería Por la lesión de Courtois Y a ver el Atlético A ver Griezmann Empata a Isco Joder Isco No marca de extremo Y marca ahora que está jugando en el medio Increíble Maravilloso Empate a uno de momento No es bueno No es bueno porque el Atlético ahora mismo es líder Nos saca 3-4 puntos Y si empatamos este partido Va a seguir sacando esos 3-4 puntos Y no vamos a depender de nosotros para ganar la liga Problemas Problemas El Atlético nos saca 4 puntos Ya hemos jugado los dos partidos contra ellos No tenemos enfrentamiento directo Contra ellos ya Y nos saca 4 puntos No dependemos de nosotros para ganar la liga Esto evidentemente no es bueno Queda tiempo Queda mucho tiempo Quedan 16 partidos de liga Pero No dependemos de nosotros Vale Queda que no dependemos de nosotros para ganar Esta liga No me gusta No me gusta Pero vamos a confiar en que el Atlético se va a dejar puntos A lo largo de De esta segunda vuelta Toca el Sevilla Toca el Sevilla Ya veis el equipo Bueno, con el equipo sí vamos a jugar ¿El Sevilla estaba en Copa? No puedo mirar eso, ¿verdad? No, Celta-Valencia No, el Sevilla no estaba en Copa Quiere decir que el Sevilla ha jugado este sábado Pero no el martes Tiene que jugar el equipo titular, ¿vale? ¿Por qué? Porque los suplentes Ya hemos visto que no son capaces de ganar partidos importantes De hecho no son capaces de ganar partidos fáciles Y aunque el equipo esté cansado y tal Tenemos que arriesgar El siguiente partido es contra Girona Y el siguiente partido diremos con suplentes Ese sí De hecho el siguiente partido seguramente va a ser el que juguemos en este episodio Pero aquí contra el Sevilla Por muy cansados que estén los jugadores tienen que jugar Y ahí está Isco, tío Y ahí está Isco Vale, tío Van a tener ahora una semana, ¿vale? Hasta el enfrentamiento de Champions contra el Inter Y espero que en esta semana el equipo se recupere Y esté perfecto para el Champions ¿Vale? Competición importante Marca Bale el segundo Vamos Vamos, tío 2-0, venga Bien Norito 2-1 Y Modric está a los 3 minutos Si llegase ese gol del Sevilla me habría cabreado muchísimo, ¿eh? Pero no, ha sido nuestro Modric, Isco y Bale goleadores 3-1 al Sevilla Y bien, hemos hecho bien en poner al equipo titular El Atlético un punto, ¿vale? Con un partido menos, pero un punto ¿Vale? Es la realidad en este momento Encontrado un topo día Oferta por Hernando Hernando Que no sé cuántas ofertas le habrá aceptado ya Hernando Pero no se va Recuperado Courtois Vale Recuperado Courtois Que no jugará contra Girona Pero si está bien Jugará contra el Inter Sí, está más o menos bien de forma Quedan varios días todavía Así que confío en que se va a recuperar Para ese partido contra el Inter Y que estará Y Bout Courtois En la Champions Vamos contra el Girona No, pues aún no vamos contra el Girona Ahora, en cuanto lleguemos Vamos a ver además el partido del Atlético ¿O no? No, el Atlético sigue teniendo un partido menos No sé exactamente por qué Quizá porque ha jugado a Champions Quizá el Atlético jugaba a Champions esta semana Y el partido de liga que tenía Lo juega a esta siguiente Ni idea Ni idea Estoy diciéndolo por decir Vamos al partido Ya está, tío Juegamos contra Girona Si el Atlético no juega Pues que no juegue Pero ahora mismo estamos a un punto Ahora mismo estamos a un punto Y nos enfrentamos a Girona Con Villalba Y con Keylor Voy a poner a Keylor Que ya Keylor vuelve a ser el suplente Vale, Asensio Debería quitarlo de aquí Pero es que tampoco tenemos a nadie No, es que no tenemos a nadie Podríamos subir Vamos a mirar si tenemos algún centrocampista Vamos a echarle un ojo al filial Y si tenemos algún centrocampista Lo subimos, tío Porque claro Al poner a Villalba como titular Por Asensio Nos quedamos ahí sin un centrocampista Y bueno Puede ser importante, ¿no? Si subimos Podemos subir a uno Y darle minutos Tenemos a Sergio Méndez Tenemos a Sergio Méndez Con más de 60 de media Voy a subir a un jugador De más de 60 de media Evidentemente Hay extremos Pero lo que son centrocampistas Sergio Méndez Sergio Méndez es el único Pues lo vamos a subir Lo vamos a subir al primer equipo A este jugador Vemos por aquí también A Jordan Mitchell El inglés Que tiene potencial máximo Bueno Eso del potencial Hasta que nos subamos al primer equipo No lo podemos confirmar David Navas por aquí también 94 como máximo Bueno, ya lo veremos Vamos a subir a Sergio Méndez En el momento Y va a debutar seguramente Seguramente va a debutar En este partido Tiene media 62 62 Es medio centro defensivo También como Villalba Y como Marcos Llorente Joder Tenemos demasiado Medio centros ofensivos Tío Medio centro defensivo Rendimiento ofensivo bajo Y defensivo medio No está muy bien en eso Y por aquí Alguna estadística A destacar Efecto 78 Pasa el arco 73 Precisión de falta 71 Tiro lejano 73 Tiene buen long shot Vale Pues Méndez Sergio Méndez Seguramente tenga unos minutos En la segunda parte De este partido Pues nada Vamos allá contra Girona El partido que El partido que jugamos En este episodio es este Y después seguiremos Con la Champions Seguiremos con la Liga Seguiremos con la Copa Con todo A ver Jugamos Jugamos Hemos puesto ya a Sergio Méndez En el banquillo Dificultad La vamos a subir Vamos a jugar En definitiva Y sin más Comienzo a las 6 y media Vamos a ponerlo más tarde Ah pues igual No se puede poner más tarde Pues nada O si No lo se Da igual Valente lo ha arrasado En el árbitro Dificultad definitiva 4 minutos Encapacado Y jornada 23 Creo que si Jornada 23 de la Liga Real Madrid Girona Vamos a por ello Bueno Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid Girona Jornada 23 A un punto Atlético de Madrid En este momento Vamos a ganar tío Y a seguir sumando Y acercándonos Bueno Villalba Las carencias En el tiro Que bien lo hace Mariano Para el portero Uy Llorente tío Marcos Llorente Muy buen tiro Mariano Dime que no es fuera de juego Si Que lo es Que buena la juega Y Lucas al palo tío En serio No están entrando Ninguna Nada Y para ahora El tiro de Ceballos tío Vamos Ceballos Ahora afuera tío Pero es que no entran Se va a cortar esa contra Si era recibir Ceballos Y se quedaba Mariano solo Tío Increíble No se cuantas veces Se habremos tirado Pero no No marcado No marcado tío Está siendo una cosa Al Girona En serio Estamos Destorzando Girona 9 tiros 3 a puerta Increíble Bueno He puesto a Villalba Aquí como medio centro Y no funciona Villalba es muy tronco Es muy tronco Y además tiene mal tiro Está entrando algunas veces Pero es que tiene muy mal tiro 61 de potencia de tiro Definición 29 Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a Llorente Que tiene mejor tiro Vale No es que tenga mucho mejor Pero bueno Algo mejor está El tiro de Marcos Llorente Y Vamos a Jugar con Villalba Que es muy tronco Atrás Vale Estamos jugando bien Estamos teniendo ocasiones Pero no entra tío Es que no entra Uy que pase Uy que pase de Villalba Y que ha sido Fuera de juego No 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 Ha sido saque de puerta Ha sido Mariano Que la ha tirado fuera Joder tío Vaya tela Eh Penalti Penalti clarísimo Penalti clarísimo Y Amarilla 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 Tirando roja Tirando roja Porque no tenía ninguna posibilidad De llegar creo A ver Vamos a verlo repetido Este penalti de Mojica Ah sí Sí Realmente sí que Bueno tenía alguna posibilidad De llegar eh Pero lo tenía Lo tenía complicado Vale pues tenemos penalti ¿Quién lo va a tirar? Nos ha puesto aquí a Mariano 75 penaltis A ver voy a comparar Pero me da a mí que Es el que más tienen penaltis Vale Voy a tirarla ahí Porque el juego El portero siempre se tira al otro lado Siempre se tira al otro lado Ahí lo habéis visto tío Siempre al otro lado el portero Pues nada Hemos tenido que marcar De penalti De penalti porque es que si no No metemos tío Ojo La llegada de Villalba Que tarda una vida en tirar Y la paramos Bueno IE Sports It's in the game Vale Veis que ha sido Igual no sabéis quién ha sido El número 16 es el lateral izquierdo suplente Ya que no sé igual Y os hacéis una idea De quién ha sido Quién ha sido el que ha metido Ese golazo de chilena ¿No? Y encima que ha metido para la derecha Bueno ya ¿Ha metido ese gol de chilena con la derecha? No, no, ha sido con la izquierda Bueno, ha sido Teo Hernández Teo Hernández acaba de meter ese gol de chilena Sí Un gol de penalti Y otro de las chilenas rotas de este juego Ufff Nada mal la jugada de Villasier Pero el tiro Carencias Villasier ¿Qué me haces tío? Bueno, estamos en el descuento ya Esa jugada de Villasier Ha sido impresionante Y va a acabar el partido Hemos acabado el partido jugando con tres mediocentros defensivos Es este de aquí Este pequeño Sí, es el Méndez Es un mediocentro defensivo Pero estilo Canté ¿No? Un poco Un jugador así pequeño Rápido Y que lo corta todo Pero este partido ha cortado poco Porque ha jugado de interior Creo que su posición es la de mediocentro defensivo Tengo que probarlo ahí Y nada Pues hemos ganado 2 a 0 a Girona Que bien podría haber sido un 10 a 0 Porque vamos Por ocasiones no será Girona ha tirado una vez No ha hecho nada No sé ni qué tiro ha sido Y el mejor del partido Se lo dan a Teo Hernández Por el gol de chilena que ha marcado Hombre, Teo Estaba un poco desaparecido ¿No? Hemos estado más con los de arriba y eso Pero Teo No sé Yo no he visto mucho a Teo en el partido Pero si le dan el hombre del partido Por ese gol de chilena Pues nada Pues muy bien Perfecto Vemos ahí 14 tiros 6 a puerta Hemos tirado muchos tiros fuera Pero bueno Parecemos el Madrid Parecemos el Madrid de la vida real Tío Hemos tenido que marcar el penalti Y de una chilena rota de este juego Si no No habríamos metido En fin Llega la Champions ¿Vale? Buen partido Buen partido en general del equipo suplente Y no sé si Si es la primera vez que juego mejor los suplentes Esa es la debacle de Zaragoza Creo que sí No, no estoy seguro Que bueno La debacle de Zaragoza fue Fue por culpa de este juego de mierda Tío Cada vez que llega marca En fin Contrato aceptado La rueda de prensa que me importa Muy poco Y un partido contra el Inter El partido de ida de octavos De Champions Vemos ahí El partido de Rayo Vallecano Atlético de Madrid Claro Comparame eso con este de Champions Sí Claro Increíble Interrupción de la negociación De Dani Gómez Y Ramos Ramos que me ha dicho algo Supongo que me habrá dicho Que quiere jugar Evidentemente vas a jugar Y no nos está No nos está funcionando mal Este equipo Asensio como un extremo Todavía no ha marcado Pero Isco Ha marcado creo Los dos partidos que ha jugado ahí Así que bien Bien Y hoy En este partido Contra el Inter Podría volver a repetir Podrías volver a repetir Isco Podrías marcar otro gol Y podrías acercarnos A los cuartos de Champions Vamos allá tío Ida de octavos Fuera Importante marcar algún gol Sería bueno Sería muy bueno Marcar algún gol En este partido De momento Primera parte sin goles Empate a cero Expulsión de Varane Y gol de Harry Kane Gol de penalti de Icardia A los tres minutos Del gol de Kane Hola Esporch ¿Por qué me haces esto? Varane ¿Qué haces? Doble amarilla a Varane Doble amarilla a Varane En el minuto uno Y dime Tommy ¿Qué ha hecho Varane En el minuto uno? ¿Le ha dado tiempo a Varane En el minuto uno De hacer una falta? Parece que sí Y después un penalti También Que hemos hecho No entiendo En fin La Juve empata en casa Contra el Monaco Uy La Juve La Juve Un pie fuera ahí Se le complica la Juve Se le complica muchísimo A la Juve A nosotros no El empate a uno Podríamos haber ganado Podríamos haber ganado Si no hubiesen expulsado A Varane Pero bueno Estamos Estamos bien Estamos bien Un empate a uno Fuera de casa Hemos marcado fuera Con un cero cero Estamos clasificados ¿Vale? He encontrado cuanto podía La cláusula de Zidane De Lucas Zidane pagada Que sí, que sí Madre mía Menudo tocho Que te ponen aquí ¿No? Menudo tocho Que te ponen aquí Me da igual Si es que le puse la cláusula Para que se fuese Y de hecho ¿Cuántas veces le han pagado ya la cláusula? Es la tercera vez Como mínimo Que le pagan la cláusula A Lucas Zidane Como mínimo Como mínimo Nada Vamos a ir al partido Contra el Levante Que es el siguiente Y después de eso Copa Vale Después de eso Copa y partido importante De copa Tenemos actualización Del ojeador Pero creo que tenemos Si no me equivoco Tenemos tres ojeadores ¿No? Vamos a esperar A que lleguen los otros dos Si uno llega al 23 Y los otros al 24 Vale Pues vamos a esperar Vamos a esperar a 24 Y Y vemos los tres Directamente Levante Levante Y suplentes Suplentes ¿Por qué? A ver Vale El Atlético Estaba 4 Ahora estamos El Atlético Ya se ha dejado puntos Eso es bueno La cosa es que Después de este partido Nos enfrentamos al Atlético En la copa Y la eliminatoria No está decidida Ni mucho menos Hemos ganado 1-0 en casa Pero queda la vuelta El Metropolitano Y puede haber problemas Así que Vamos a ir con suplentes Contra Levante Aunque estemos arriesgando Una derrota Para intentar Clasificarnos Para la final de copa Ceballos marca Deucure A los tres minutos Empata Lo mismo que antes Contra el Inter Pero antes han sido Kane e Icardi De momento 1-1 Méndez que ha salido Y se ha lesionado Increíble Otra lesión Y un empate Otra lesión Y un empate Un empate Un empate Contra Levante Fuera No sé Vamos a olvidarnos eso Méndez 5 semanas Maravilloso Maravilloso Vamos a ver el informe Venga Vamos a ver No 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 Oye ¿Qué le pasa a este fallador? 85 85 tampoco 91 ya me lo voy pensando 59 no Y 94 también Tenemos el filial lleno Pues nada No hay problema No hay ningún problema Este 85 Fuera Este 83 Este 83 Fuera Eh Alguno más 85 Fuera 83 Fuera 78 Fuera Y creo que los hemos mirado ya todos Bien Correcto Pues vamos a fichar a este Potencial hasta 94 Perfecto ese jugador De hecho no sé si lo hemos llenado No No hemos llenado todavía Pero tiene que quedar como un hueco No más Vale Este de argentino Uy Uy Este de los argentinos Uy Este de los argentinos Que parecía que era malo Hasta que me saca Isidoro Kano Como yo O sea Como yo tío Este jugador tiene que estar en el equipo ya 57 75 83 Potencial 94 15 años 15 años Es que nos acabamos de fichar Unos jugadores tío Para la cantera Impresionantes Estoy mirando la valoración A ver si encontramos 62 No este de los palacios Ya lo conocíamos Este es el portero Joel Roberts 61 Toby Cox El medio que hemos visto 61 también Isidoro Kano 61 Extremo izquierdo Oye Jugadores muy interesantes Que estamos fichando Para el equipo filial Y llegarán Llegarán algún día Al primer equipo Por supuesto Vale Vamos a hacer el entreno Nos vamos al partido del Atlético Y va a ser lo último que hagamos en este episodio Vale Vamos a ver si estamos Si llegamos a A la final A la final de la Copa del Rey Vamos a poner a Joel Roberts Si Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Porque Si necesitamos un tercer portero En vez de poner a Kiko Casilla O a Lucas Zidane Podríamos llegar a poner a Joel Roberts Si es verdad que ahora tiene 61 de media Hay que subirlo Pero bueno Cuando vaya por 70 o así Lo subo Lo subo al primer equipo Vale Y será tercer portero Interrupción de Lucas Zidane Otra por Dani Gómez La volvemos a aceptar Y este jugador Que no se va a ir nunca Tampoco se va a ir Lucas Zidane O si se van a ir Porque no van a jugar ningún partido No lo sé Ya iremos viendo Atlético de Madrid Partido de semifinales Que lo sigue fuera Así que No hay que hacer ningún cambio aquí Y vamos a ver el partido Tenemos aquí algo Hemos visto ya a Griezmann Solo se ve a Griezmann Tío Enseñadme a los dos equipos Me lo vas a enseñar Solo a Griezmann Vaya tela Vamos Contra Atlético de Madrid Partido de vuelta Vale Hemos jugado dos partidos Hoy contra Atlético Creo que no hemos perdido ninguno Y marca Nada más empezar Lucas Hernández Ahora mismo El partido se va a la prórroga Ahora mismo El partido No se va a la prórroga Porque ha marcado Asensio Y el Atlético Tiene que meter tres El Atlético en este momento Tiene que meter tres Es decir Dos más Asensio Asensio nos va a llevar a la final Asensio nos va a llevar a la final Ya el Atlético no marca Ya no tiene tiempo De marcar dos goles Y estamos En la final de la Copa del Rey Vale Conseguimos llegar A la final de la Copa Estamos ahí recortando Puntos en Liga En Champions El partido de octavos No hemos conseguido Un mal resultado Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Y lo sabéis que si es así Puedes dejar un like Y en el siguiente día Lo estoy viendo por ahí Clásico Increíble Adiós Adiós